El canal de México ...de lo que está pasando tras el efecto Cucaracha una vez acontecido lo sucedido en el estado de Michoacán. Sin embargo, Michoacán no es la única entidad federativa que adolece del tema de la inseguridad pública. Nos encontramos con otras entidades federativas y una muy emblemática después del estado de Michoacán es el estado de Tamaulipas. Y después del estado de Tamaulipas en tercer lugar se encuentra el estado de Guerrero. Tamaulipas es muy simbólico, emblemático porque es una tierra también en donde se ha dado un posicionamiento y un conflicto muy directo entre los grupos de los cárteles del narcotráfico. Y en lo que va de la semana se anunció desde el gobierno federal de que fuerzas federales que se encontraban operando en el estado de Tamaulipas ...ahora serían trasladadas al estado de Michoacán. Y desde luego nos surge la duda. Si es así, eso quiere decir que el estado de Tamaulipas se encuentra en mejores condiciones de seguridad pública. Y en ello le queremos pedir a Alfredo, al maestro Alfredo Sánchez, que nos comente si el movimiento de esas fuerzas federales que se trasladaron de Tamaulipas a Michoacán ...puede hacer que pensemos que Tamaulipas está en mejores condiciones de seguridad. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Primeramente, gracias por la invitación. Buenas noches. Un saludo a los televidentes, a nuestros panelistas. Es un caso complicado, Lindbergh, el que estamos presenciando. Pero sería difícil asegurar que la situación en Tamaulipas ha cambiado o que ahora, al trasladar las fuerzas federales, tenemos un mejor escenario en Tamaulipas. Yo creo que no se puede afirmar como tal. El caso de Tamaulipas es muy específico, sobre todo por la frontera que comparte con la Unión Americana, con el estado de Texas. Cosa diferente a lo que estamos observando en el estado de Michoacán. Por otro lado, bien lo mencionabas al inicio, los datos que dabas y los números, redondeando, hay un 9300, es el número de efectivos que actualmente están desplegados en Michoacán. Y según la ONU, dice que para un momento de paz se necesitan desplegar 200 efectivos por cada 100 mil habitantes. Estamos muy cortos. Realmente no es la fuerza federal que se requiere para poner un estado en paz. O yo creo que está rebasado el número, Lindberg, en este caso. ¿Y qué nos da a entender también este dato o este movimiento de las Fuerzas Armadas? Estamos en un momento de guerra y lo lanzo como una pregunta. Entonces, ¿es efectivo llevar al ejército o más elementos de la Policía Federal en su momento, o del ejército al estado de Michoacán, a Tierra Caliente, los municipios que rodean a Patzingán? Entonces, este movimiento que se hace puede también dejar desamparado el crimen organizado, mejor dicho, la sociedad civil en Tamaulipas a merced del crimen organizado. A mí me gusta mucho un ejemplo que daban mucho cuando estaba yo en la escuela, que se dice que cuando sueltas al gato, los roedores se esconden. O se pueden esconder. Cuando el gato sale de la casa, estos emergen. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el ejército o las fuerzas federales de la policía salgan del estado de Michoacán, ¿habrá seguridad? ¿O el crimen organizado, la familia michoacana o todos estos grupos emergerán con mucho más fuerza y se dejará desamparada a la sociedad civil o a las autodefensas? Es una muy buena pregunta también de análisis para lo que está ocurriendo en el estado de Michoacán. Claro, y seguramente nuevamente nos encontramos en el contexto de que no por haber sacado fuerzas federales del estado de Tamaulipas, están mejores condiciones Tamaulipas. Y seguramente es una decisión que le ha de estar pesando ya al gobierno federal porque, curiosamente, a lo largo de la semana el tema fue ocultado. Es decir, el tema ya no fue abordado, pero ni por error, por algún actor político. Lo cual quiere decir que probablemente no fue la mejor estrategia del gobierno federal haber sacado fuerzas federales de Tamaulipas para enviarlas a Michoacán. Sobre todo cuando se conocen los antecedentes de cómo se han venido comportando los índices de criminalidad en esta entidad federativa. Pero también ha generado otro tipo de polémicas porque, tímidamente, ya los actores políticos relevantes del régimen mexicano han empezado ya a dar opiniones. Pero muy tímidamente, cuidando, tratar de no polemizar, pero sí puntualizando una serie de expresiones. Y así ya nos encontramos con dos expresidentes de la República, Ernesto Cerillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa, que ya lograron vertir algunos comentarios a la opinión pública, pero todavía sigue sin manifestarse intenciones muy claras de apoyo al Estado mexicano. También nos encontramos por el otro lado con Miguel Barbosa, el coronador del PRD. También nos encontramos del otro lado con Mario Fabio Beltrones y con Emilio Gamboa, por la parte de los dirigentes parlamentarios del PRI, que ya han expresado una serie de comentarios para tratar de apoyar la decisión del gobierno federal. ¿Es suficiente? El sentir de los analistas no. ¿Por qué no es suficiente? Porque la construcción del Estado de Derecho no se da con discursos, se da con acciones parlamentarias. Y ello está generando repercusiones sociales, Álvaro, porque la población está confiando en más expectativas de lo que puede dar el gobierno federal. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias. Efectivamente, en este tema no hay que perder la brújula. El problema de raíz es la delincuencia organizada. Y tanto las administraciones brillistas, la última de Cedillo, después las administraciones españistas, y concretamente la última de Felipe Calderón, pues han puesto ahí el tema. Durante todo este primer año de gobierno del presidente Peña Nieto, el tema de la seguridad pública había sido como postergado, por lo menos. No era el tema que llevaba el presidente de la República, sino más bien la serie de reformas constitucionales que se dieron en el Congreso de la Unión. Hoy el presidente Peña Nieto, en Davos, Suiza, pues no le quedó más que decir, bueno, sí hemos hecho las reformas, pero esto ha quedado un poco empañado por la imagen de violencia que se está mostrando. Lo reconoció. Lo reconoció. O sea, está atendiendo la crítica de la opinión pública, Álvaro. Así es. Entonces, es una buena señal que la clase política se una en este tema, porque, insisto, la raíz de este problema es el crimen organizado. Pero ya generó una baja. Si nos acordamos del general colombiano, Oscar Naranjo, de la semana a lo que va de esta, comenzó una serie de polémicas y críticas, en el sentido de que él había sido uno de los principales estrategas para promover el paramilitarismo en Michoacán, comparando con lo que había pasado en Colombia. Y bueno, hoy se anunció ya la renuncia del general Oscar Naranjo, y deja de ser el asesor en materia de seguridad del presidente Peña. Me parece, Lindberg, que vamos a ver en los próximos días más de estas renuncias. Es decir, es clara la delegación que le otorga el presidente Peña Nieto al hombre de todas las confianzas, como habíamos comentado, que es Alfredo Castillo Cervantes. Y, pues, en política lo que se ve es, ¿no? Entonces, empieza a ser también un regaño, a las calladas, ¿verdad? A la administración local de Fausto Vallejo. Bueno, ¿dónde está el doctor Mondragón y Calvo? Que es el comisionado de lo que desapareció la Secretaría de Seguridad Pública. No pinta, no se observa, no se observa, efectivamente, ¿no? Hemos visto al resto de los actores, lo mencionábamos, expresidentes, los líderes de las bancadas en el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, y el responsable de la seguridad del país, después de esta tan bombosa desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿en dónde está? ¿en dónde está dando la cara, no? Claro. Tiene que llamar a alguien de sus confianzas, el presidente Peña Nieto. Entonces, parece que los cambios en el gabinete, pues, tarde que temprano empezarán a hacer algunos ajustes. Y la clave para que esta estrategia de intervención federal sea chitosa, pues, desde luego, tiene que ver con mejorar los niveles de coordinación, porque ahora que el gobernador Fausto Vallejo anunció el nombramiento de Rubén Pérez Gallardo como comisionado de seguridad en la región de Tierra Caliente, pues, deja un mal sentir de boca, porque pareciera ser que hay una duplicidad de funciones y no como lo señala el secretario general de Gobierno, don Jesús Reina, al señalar que el nombramiento de Rubén Pérez evitaría una duplicidad de funciones. Como que no queda muy claro ese punto desde una perspectiva política, pero lo cierto es de que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal deben mostrar mayor disposición, mayor voluntad, por una razón muy significativa, porque tiene que ver con el restablecimiento del orden social. Y seguramente la ciudadanía es la que más va a ganar si el gobierno federal y el gobierno estatal logra tener un mejor entendimiento entendimiento de carácter institucional. ¿Por qué? Eso va a generar ya decisiones económicas para que la población empiece a sentir que el restablecimiento del orden le está generando ya empleo y salario. Es de lo que se están quejando, Álvaro. Así es. Recordemos que también esta semana el presidente de la Canaco allá en Michoacán reunió firmas para solicitar al gobierno federal el que no, o en protesta, que no iban a pagar impuestos. Llama la atención este fenómeno. Y se enojó el gobernador. Sí, sí, sí. No me van a venir a amenazar. Lo que pasa es que tomaron como burla el que haya dicho el gobernador que iban a reactivar la economía. Si es, las cifras reales las revisamos. Cuatro millones de pesos y una computadora. Y diez mil pesos para cada comerciante. No es nada, Álvaro, en efecto. Efectivamente. Entonces, eso generó la molestia del comercio organizado. Entonces, generaron esta serie de firmas. Y entonces ya también entramos ahí con ahora una desobediencia... Sky, ¿no? Sky. Y con un impacto económico muy importante porque en el momento en que el presidente de la Canapo municipal enfatiza de que se van a declarar para no pagar los impuestos. Bueno, a las arcas públicas de la entidad federativa pues le representa estimadamente que no le van a ingresar entre 500 y mil millones de pesos. O sea, sí es un duro golpe económico. Pero cuando por el otro lado se observa la estrategia para reactivar el comercio, sobre todo en la principal ciudad de Apatzingán, bueno, se observa que realmente el apoyo es muy pírrico, ¿no? Es decir, se requiere más apoyo, se requiere que intervenga la Secretaría de Economía Federal y no solamente la Secretaría de Desarrollo Social con políticas de corte asistencial. Así no se va a reactivar económicamente un Estado. De acuerdo. Se requiere otro tipo de programas, Álvaro. Así es, Dino. Estamos de acuerdo. No puede reactivarse la economía con programas asistenciales. Es decir, no hay chequera que aguante. Tiene que producirse. Y ya lo hemos dicho muchas veces, un Estado tan rico en recursos con salida al mar como lo es Michoacán genera muchos incentivos para la generación. Vamos a un corte informativo. No se vaya. Esta mesa de análisis seguirá planteando algunas cuestiones de fondo. Regresamos. 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 Regresamos.